A tiempo, como dijo el subcomandante Marcos, cuando empezó la revuelta el 1º de enero de 1994, que unas personas no podían pasar por donde estaban los insurgentes, dice, perdonen las molestias, pero estamos organizando una revolución. Entonces, no siempre es fácil empezar una revolución. Concluimos el ciclo Tiempo de Revoluciones con esta mesa sobre las vanguardias, revoluciones estéticas, luego tendremos otra sobre la otra revolución dedicada al anarquismo y su repercusión en la cultura y posteriormente habrá un performance del colectivo Bikini Wax, los invitamos a quedarse también a eso. Además del performance, hay muchas piezas, esculturas que han estado ya colocando los miembros de Bikini Wax en distintos rincones de este Colegio Nacional. Tienen ustedes a su disposición un fanzine impreso en rizográfica con frases de los periódicos auspiciados por los Flores Magón, Ricardo Flores Magón, Enrique y Jesús, y son frases que tienen una perturbadora actualidad para nosotros. La portada dice la Constitución ha muerto, tenemos una Constitución con 699 enmiendas que creo que le da la razón a los Flores Magón. Esta frase es de 1903 y la Constitución que cumple 100 años, pues evidentemente creo que si no ha muerto, como diría Frank Zappa, por lo menos huele un poquito raro. Ya estamos todos aquí presentes y vamos a iniciar esta mesa que tiene que ver con la idea de la vanguardia. Y para presentarla estuve revisando algunas ideas de Ramón Gómez de la Serna y su libro Istmos, Gómez de la Serna era un enamorado de lo nuevo y en ese libro él trató de capturar todas las búsquedas, las rupturas que había habido a principios del siglo XX, algunas de ellas bastante evidentes como el cubismo, por ejemplo, pero luego otras ya no tan fáciles de detectar como el negrismo y otras muy originales o incluso caprichosas del propio Gómez de la Serna como el claxonismo, las vanguardias que podían surgir tocando el claxon, por ejemplo. La primera mitad del siglo XX, en buena medida, fue la historia de las vanguardias, que es una historia que a mí me parece particularmente importante porque tiene que ver con la transformación del contexto cultural en que se produce la obra de arte, es decir, con una idea de la ruptura. El propio Gómez de la Serna decía estamos cambiando de época porque siempre estamos cambiando de época, dice, pero hay que dejar explicado nuestro tiempo, sería una irresponsabilidad decir pasamos por este tiempo y no dijimos nada al respecto, expliquémoslo. Y decía, pero expliquémoslo para qué, para proponer algo distinto, porque este tiempo no es el que queríamos, este tiempo nos quedó a deber, este tiempo fue imperfecto y entonces él decía, cambiémoslo hacia el futuro. Él se definía no como futurista porque tenía sus diferencias con este movimiento, sino como porvenirista, hacia el porvenir. Y una de las grandes paradojas de la historia del arte es que las piezas que de alguna manera definen un momento son aquellas que se opusieron a su tiempo, son piezas intempestivas en el sentido que le da Nietzsche a esta palabra y que son las piezas que rompen con el tiempo, lo critican y de manera paradójica, luego esa época es conocida por esas piezas de ruptura. Y entonces las vanguardias pertenecen claramente a esta tradición, especialmente en la primera mitad del siglo XX, cambiar el mundo, decía Marx, cambiar la vida, decía Rimbaud, cambiar las dos cosas, dijeron los surrealistas, la transformación interior de las conciencias, el suprimir el papel sensor que muchas veces tiene nuestro inconsciente para llegar a formas del arte más profundas y al mismo tiempo cambiar la realidad que nos rodea. Esa ha sido una de las ideas de las vanguardias. Aparentemente se habría debilitado un poco, lo vamos a discutir en esta mesa, la idea de vanguardia como colectivo, como acción de grupo que propone una transformación del arte y ya no sería tan frecuente como lo fue a principios del siglo XX donde hubo tantísimas vanguardias estéticas del futurismo al creacionismo, pasando por el ultraísmo, etcétera, y tantos otros movimientos. Pero la idea sigue vigente en nuestros días y el escritor más famoso de mi generación, Roberto Bolaño, escribió una novela titánica sobre una vanguardia. Los detectives salvajes no es otra cosa que una narrativa sobre un grupo de personas que en la historia de la novela se llaman los visceral realistas, en el mundo real aquí en México fueron los infrarrealistas y Roberto Bolaño nos narra la aventura de estas personas que quieren transformar la vida en una obra de arte y que son detectives salvajes porque son investigadores, como lo son los detectives, pero son investigadores rebeldes de la realidad. De alguna manera le asigna este papel al poeta. Entonces, la idea de ruptura, la idea de vanguardia, la idea de poner en tensión el arte con el tiempo de de alguna manera vulnerar la tradición y al hacerlo crear inevitablemente lo que será la tradición del futuro, eso es lo que está un poco en juego en esta mesa. Entonces, me gustaría mucho que empezáramos la discusión con Jaime Moreno Villarreal, aquí a mi izquierda, un escritor extraordinario que empezó su ya muy larga andadura en las letras. No sé si fue el primer texto, creo que no, pero fue uno de los primeros con la línea y el círculo, ese ensayo sobre la relación entre los intelectuales mexicanos y su contexto histórico, la relación entre escritura y poder en México, un libro realmente revelador y a partir de ese momento se convirtió en una de nuestras voces más lúcidas y se ha dedicado particularmente al análisis de las artes plásticas, ha escrito mucho sobre pintores, grabadores, ceramistas, etcétera. Entonces, me parece que una espléndida introducción a este tema, revolución, revolución mexicana, contexto histórico, vanguardias, pues debe correr a cargo de nuestro querido Jaime Moreno Villarreal. Empezamos contigo. Muchas gracias Juan y gracias al Colegio Nacional por la invitación para participar con amigos en este diálogo. El término vanguardia es un término polisémico y quiero iniciar esta plática hablando de algunos de los diferentes sentidos que ha tenido la palabra. Desde luego que no es una palabra de origen relacionada con el arte, sino con la milicia. La vanguardia es el término con que se habla del contingente que va al frente de una invasión y es seguido por un ejército. La palabra es de origen francés y se empezó a usar tanto en términos de arte como en términos de política alrededor de 1820 y fue precisamente un autor socialista, un utopista, al rey de San Simón, quien planteó que los artistas tendrían que ser la vanguardia de imaginación dentro del nuevo Estado socialista. Bien, voy a empezar con una imagen que para mí es como resumen de la idea de la caída de un orden, que es una idea muy presente en las vanguardias históricas, así se les llama, a las vanguardias de la primera mitad del siglo XX. Esto no quiere decir que las vanguardias sean un fenómeno del siglo XX. Las vanguardias empiezan, de hecho, hacia 1870, también en Francia. Pero, digamos que esta idea de la caída de un orden es típica de las vanguardias del siglo XX. Bien, esta imagen es un grabado que fue recogido por Víctor Hugo en su libro La leyenda de los siglos, que es un libro dedicado a la comuna de París, que fue una revolución de tipo comunista que se llevó a cabo en Francia en 1871. Esta es la demolición de una columna que todavía, bueno, después ya se volvió a levantar. Esta columna está en una de las plazas de París, en la Plaza Vandome. Me parece una imagen muy interesante porque, a pesar de ser realista, expone una visión bastante rara, hasta el momento inédita, que desde luego me remite a una instantánea fotográfica. Ya existía la fotografía y es probable que se haya hecho este grabado, es una litografía a partir de una foto. Volveremos sobre ella. La imagen anterior, les decía, es de 1871. Esta es de 1895. Es un accidente que ocurrió en una estación de trenes en París, la estación Montparnasse. y que, aunada a la imagen anterior, me da a mi pie para hablar sobre los peligros de la tecnología. Ya hacia fines del siglo XIX se hablaba del asunto, de los accidentes, de la tecnología como un posible mal irrefrenable. Si pasamos de estas dos imágenes ya al terreno del arte, veamos este cuadro. Fíjense ustedes cómo la imagen está absolutamente desequilibrada en términos de lo que sería una composición clásica. Es Paul Cézanne. Este cuadro fue pintado entre 1893 y 1895. Es un retrato de su esposa. Vean ustedes cómo el marco y el cuadro que están en el interior pertenecen realmente a una visión sólida anterior del arte, pero la inclinación de la mujer y de esa línea oscura, que es como una guarda del muro, contradicen absolutamente esa estabilidad que sólo es mantenida por el cortinaje. Cézanne es considerado el artista clave del surgimiento de las vanguardias en el siglo XX, de las vanguardias pictóricas. ¿Por qué razón? Porque es el primero que sostiene y ejerce la idea de que las reglas de la pintura deberán ser totalmente pictóricas y no hacer una referencia directa a la realidad. Aquí son reglas de composición totalmente pictóricas las que le dan equilibrio y estabilidad a este cuadro, que si no es visto como una pintura, simplemente no diría qué retrato tan defectuoso. Paul Cézanne, en sus naturalezas muertas, trabaja todo el tiempo sobre el desequilibrio. Vean ustedes cómo las frutas están a punto de caer, la mesa también está inclinada, hay una ventana que parece una lápida, totalmente inclinada, y es sólo por reglas de equilibrio entre las partes del cuadro que el cuadro se mantiene. Es notable el uso de un vórtice, este mantel en forma de V, que le da salida a esa caída que viene de atrás. Esto va a ser muy utilizado por los pintores de vanguardia, la idea del cuadro que sale, esto va a estar muy presente en el futurismo, que sale del lienzo hacia la realidad. 1912, una obra cubista de Juan Gris, que sigue el principio de Cézanne, pero ya ha llevado a lo sublime. Es decir, ya no sólo son objetos que se lanzan hacia el espectador, sino objetos que están parcializados. Estamos viendo diferentes aspectos de hecho, el cuadro se llama Flores, naturaleza muerta con flores. Hay una guitarra, hay una jarra, una vasija, y todo está parcializado, como lo hacían los cubistas. El movimiento que Cézanne quiere imprimirle a sus naturalezas muertas, o a sus composiciones, se convierte para el cubismo en paso del tiempo. Los diferentes aspectos de los objetos implican visiones alternas, y estas visiones alternas, dentro del mismo cuadro, implican que hay un movimiento del tiempo, del artista, pero también del espectador. A eso se le llamó, entonces, la cuarta dimensión en pintura. Del mismo año, 1912, el desnudo bajando una escalera de Marcel Duchamp. De nuevo, movimiento en descenso, movimiento parcializado, que toma elementos de la fotografía o del cine. Y es notable que este es, de hecho, el gran cuadro con que se despide Marcel Duchamp de su trabajo como pintor. En 1915, Duchamp emigra a los Estados Unidos. Un amigo de él, de nombre Walter Patch, muy importante en la historia del arte mexicano, vivió en México, promovió a Frida Kahlo en Estados Unidos y en Francia. Walter Patch ayudó a Marcel Duchamp a emigrar de Francia hacia Estados Unidos. En las cartas en que, en 1915, Duchamp le pide a Walter Patch que lo ayude, estamos en época de la Primera Guerra Mundial, que lo ayude a emigrar porque quiere hacer una vida de artista diferente, dice, no puedo soportar más ya la idea de vivir entre pintores y vivir en el medio de los artistas. Quiero irme a Estados Unidos a iniciar una nueva carrera y no quiero vivir entre pintores. Marcel Duchamp, que es, junto con Picasso, la gran figura vanguardista del siglo XX, no desconocía que su obra iba siendo, conforme la realizaba, iba siendo absorbida por el mercado. Siempre fue su preocupación vivir como artista y en sus documentos uno encuentra todo el tiempo referencias a sus cuentas, a los precios de sus obras y la absoluta conciencia de que su obra está siendo recuperada por el mercado. Esta foto de Duchamp, donde él rehace el desnudo descendiendo una escalera, fue publicada en 1953 por la revista Life. Volvemos a nuestra imagen de principio. Vean ustedes que hay un grupo de caballería que asiste en primera fila, después un contingente de guardias o de ejército y luego el pueblo viendo el derribamiento de este símbolo de la guerra. La Comuna de París destruyó esta columna porque la consideraba un monumento a la guerra. Es decir, la Comuna de París volteaba por primera vez hacia el pacifismo. Bien, yo nombraría sin más, vanguardia a ese grupo que está a caballo frente al ejército y las masas asistiendo al derribamiento de la columna. Esa es la vanguardia. En el terreno del arte, la idea de vanguardia fue fundamental en la revolución rusa. si ustedes recuerdan la teoría política de Vladimir Lenin consiste básicamente en que el partido comunista es la vanguardia del proletariado y ahí ya usa la palabra vanguardia para referirse a un partido que va a dirigir a las masas a la revolución, la revolución de las masas. Esta idea está presente en este fotograma de la película de Ziga Berthoff que se llama El hombre de la cámara. El hombre de la cámara participa del movimiento de masas, lo registra y su resultado es una obra, también una obra de arte de vanguardia. La vanguardia artística se empareja con la vanguardia política. Estas ideas van a ser fundamentales en el arte que se produce al término de la revolución mexicana, donde los artistas que tienen ya un conocimiento del marxismo y de la revolución rusa, a partir de 1921, comienzan a pensarse como vanguardia del proletariado. este es un grabado, una gilografía de la revista, está tomado de la revista Horizonte. Vean ustedes, es 1925, es un campesinado, recordemos que la revolución rusa fue una revolución dirigida hacia el campesinado, porque casi no habría obreros. Y en México, esa misma idea está elaborada en este grabado. Los techos son de teja, pero están diseñando algo que nos remite a una urbe, a una ciudad moderna. Y en la parte de arriba podemos ver que se va dibujando una estrella. Desde luego que aquí hay una referencia al comunismo, hay una referencia a la revolución agraria, que conforme avanza hacia el futuro, se convertirá en una revolución obrera. El autor es Leopoldo Méndez, el gran grabador mexicano. Aquí era muy joven todavía, formaba parte de la vanguardia estridentista. Su estilo muy depurado va a ser bastante diferente a este grabado primerizo. Bien, para terminar, otra visión de las masas mucho más desencantada, más bien desencantada, de Orozco en 1935. todo lo contrario de lo que habría realizado Leopoldo Méndez. Aquí se ve a la masa como manipulable. La contradicción del papel del artista al frente de las masas, en este caso, queda absolutamente negada por Orozco. pero yo quisiera ya darle la palabra a mis amigos, no sé Juan, ¿quién sería Verónica? Ahorita viene Verónica. Verónica Gerber. Muy bien. Sí, muchísimas gracias Jaime, espléndido. Muchas gracias Jaime Moreno Villarreal, realmente ha sido una introducción extraordinaria al tema de las vanguardias, con ejemplos extraordinariamente presentados por ti, y yo quisiera que ahora, ya que tenemos como este marco histórico, inevitablemente el arte ocurre en el tiempo, entonces, hay antecedentes, los hemos tenido ya, y quisiéramos pasar a momentos más actuales. Entonces, Verónica Gerber Visechi, autora de una novela espléndida, Conjunto Vacío, es también artista plástica, en el libro que yo les comentaba hace unos momentos de Ramón Gómez de la Serna, él se ve, ponía en tensión con lo que él llamaba el absolutismo teórico de quienes piensan que si tú eres escritor no puedes hacer artes plásticas, y decía, bueno, ¿por qué no reunir ambas cosas? Y Verónica representa esta unión entre las artes plásticas, el arte contemporáneo y la literatura, y yo quisiera que nos comentara algo sobre los estímulos, los desafíos de la vanguardia, las dos caras que puede tener la vanguardia ya desde una perspectiva contemporánea y de cara a un futuro posible. Bienvenida, Verónica. Gracias, Juan. No sé si pudieran cambiar las imágenes. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Traté de resumir en los 15 minutos que nos pidieron lo que me parecería importante decir de las vanguardias o pensar de las vanguardias, pensando sobre todo en la palabra actualizar que está digamos en la descripción de la mesa redonda en la que estamos. Me interesa pensar justo qué tan actuales son hoy las vanguardias por un lado y por el otro detectar algunas de sus contradicciones. Solo voy a mencionar cuatro, pero estoy segura de que hay más y digamos que el cariz pesimista de lo que quiero decir tiene que ver con que son las partes malas las que se siguen relacionando con la actualidad. Malas no en un afán de aplanar las cosas, sino digamos la parte negativa de la contradicción. Por otro lado, también pienso que cuando se trata de generar conocimiento me parece o últimamente pienso que es casi imposible hacerlo sin la contradicción. Entonces, un poco creo que lo que quiero decir va de pensar las contradicciones, actualizarlas y que si se habla de revolución, la verdadera revolución sería en primer lugar revisar esas contradicciones y tratar de hacer algo al respecto. Así que mi relación con las vanguardias es más bien agridulce, por un lado tengo que reconocer que cuando estaba en la preparatoria fue una maestra en historia del arte la que nos enseñó las vanguardias y logramos llegar en el temario a eso porque recuerdo que era lo último y durante varios años nunca llegábamos a las vanguardias pero finalmente en el último año de la preparatoria lo lo logramos y muchas de las razones por las que decidí estudiar artes visuales tienen que ver con haber podido tener contacto con el trabajo de las vanguardias y haber entendido las cosas que pensaban pero después cuando seguí estudiando y pensando más y cuando me acerqué cada vez más a las vanguardias y particularmente al futurismo que es de la que quiero hablar hoy porque me sirve muy bien para poner los ejemplos que volvió más bien agridulce me da un poco de vértigo digamos las vanguardias por eso esta fotografía con la que quiero empezar que están viendo allí que se llama Descendiendo en San Pedro que es de Filipo Masoero de 1927 bueno dice 2737 le tomó muchos años tomar la foto bueno son se me ocurren en este momento para pasar rápidamente cuatro contradicciones la primera es desde luego la contradicción del género los futuristas como todos los grupos de vanguardia eran grupos de caballeros aquí pueden ver una fotografía de los futuristas Rusolo Carrá Marinette y Severini en ese orden y ninguna chica alrededor de ellos aunque desde luego tenían había gente cercana pero las vanguardias se constituyeron como masculinidades y las revoluciones de la vanguardia se construyeron como masculinidades hace tiempo eso no era algo que me preocupara pero hoy en día me parece que sí es pertinente es pertinente en nuestro país es pertinente en general en el mundo e incluso aquí en el colegio nacional si pensamos en la cantidad de miembros mujeres que hay pero siempre hay alguna que otra mujer ahí revolucionaria hay perdón como ella Valentín de Sandpoint que después de enterarse del manifiesto futurista en el que es muy emocionante leer el manifiesto futurista porque está en contra de todo de absolutamente todo y eso siempre produce una energía muy profunda está en contra de la solemnidad está en contra de la lentitud está en contra de la pasta haciendo en Italia porque les parece que comer pasta te hace lento está en contra de muchísimas cosas pero también está en contra de la mujer y del feminismo y lo dice de manera literal así que Valentín de Sandpoint escribió un manifiesto en respuesta al manifiesto futurista en 1912 y es esta mujer que está aquí en su habitación y el manifiesto que escribió es este el manifiesto de la mujer futurista y en muy resumidas cuentas lo que ella plantea es la digamos dicotomía entre la mujer guerrera y la mujer buena madre y digamos que también está por el argumento del no género en las artes digamos la no diferencia de género en las artes después también escribió otro más en 1913 que se llama manifiesto futurista del deseo o de la lujuria en el que la lujuria está planteada como una fuerza transformadora también y esto desde un lugar muy femenino entonces bueno esta sería la primera contradicción a la que me enfrento en las vanguardias una posición revolucionaria de absoluta ruptura de transformación de cambio pero dentro de la manera en la que eso se construye hay un problema fuerte de género la segunda que se me ocurre tiene que ver con la idea de la voz y más bien siguiendo un poco todavía en la idea de manifiesto como ustedes saben las vanguardias se constituyeron todas alrededor de manifiestos y estos manifiestos desde mi perspectiva son una forma bueno no desde mi perspectiva es lo que son una forma de dar voz pero desde lo que trato de pensar me parece que igualmente contienen una fuerte contradicción por un lado entusiasma que un grupo de gente escriba desde la primera persona del plural que sería el nosotros como una fuerza cohesionadora que puede mover y otra vez transformar pero al mismo tiempo el manifiesto y con esto recuerdo una charla la que fui hace mucho cuando estudiaba artes visuales en la que un ponente decía por fin se acabaron las vanguardias y qué bueno y lo decía porque el problema de los manifiestos es que esa voz plural es una voz imperativa es una voz censora es una voz que te dice lo que está bien y lo que está mal y esa sería otra de las contradicciones que me producen vértigo cuando me asomo a las vanguardias es una voz que reglamenta la libertad que reglamenta la forma de la creatividad la tercera y esta es la que más trabajo me cuesta encontrarle por suerte tal vez su contradicción es la que me gustaría llamarle imaginación la imaginación futurista la palabra imaginación es una palabra a la que le he recobrado el cariño porque la verdad es que ha sido tan manipulada por la publicidad que llegó un momento en el que dejé de usarla por completo pero hoy en día he decidido recuperarla porque me parece poderosa también y la imaginación futurista estaba basada básicamente en tres grandes elementos dentro de sus diversos manifiestos pero me voy a referir sobre todo al manifiesto de la literatura futurista que es el que me ha producido mayor apasionamiento últimamente y esos tres elementos son el uso de onomatopeyas como pueden ver aquí esta es una portada de un libro de Marinetti que se llama Sang Tum Tum y esas son onomatopeyas es decir los sonidos convertidos en palabras la otra el otro elemento de la imaginación futurista es la revolución tipográfica que ahí está también como pueden ver tienen que pensar que esta portada es de 1912 hoy en día estamos acostumbrados a este tipo de diseño gráfico y a este tipo de juegos con las tipografías y las letras pero entonces no era lo más común y junto con las vanguardias rusas los futuristas fueron de los primeros en hacer este tipo de propuestas visuales con texto y romper el espacio de la página por completo o la forma tradicional de lectura como la conocemos todavía hoy en día y la última de las cosas que están en la imaginación futurista sería la ortografía libre y expresiva es decir no escriben con puntuación utilizan más bien otro tipo de signos y construyen los silencios del texto que es lo que te permite hacer la puntuación de otra manera con espacios en blanco en la página volteando el texto etcétera todo esto es de alguna manera en esta idea de la imaginación una especie de utopía la utopía de la escritura liberada Marinetti escribió un texto que acompaña al manifiesto de la literatura futurista que se llama las palabras en libertad precisamente esta es otra portada para que la vean de Canguiulo y es de 1916 y esta es de Giacomo Bala y es de un libro que se llama Trel si Trel no en 1914 ahora cuál sería la contradicción aquí la única a la que logré llegar porque les digo en este caso es la que más se me complicó es que el futurismo surge en la víspera de la primera guerra mundial y un poco la forma en la que se liberan las palabras en la página a través de la literatura futurista es para estetizar la guerra para convertirla digamos en una imagen hecha de los sonidos de los bombardeos de los sonidos de los camiones aviones de la destrucción etcétera y ahí es donde encuentro una una contradicción es decir cómo hacer para hablar de la guerra sin estetizarla me parece que ellos logran salir de ese asunto pero al mismo tiempo están opacados por algo muy importante que no se puede obviar cuando uno habla del futurismo que es que eran simpatizantes del fascismo entonces cómo escribir con toda esta libertad y con toda esta utopía de una literatura distinta siendo cargando con esa contradicción que es la de ser simpatizante con el fascismo y por último la última contradicción a la que me gustaría entrar o más bien ahí más que una contradicción es una pregunta y que me parece importante para sumar a la idea de género voz imaginación la cuarta para mí sería la idea de la dimensión política a pesar de su simpatía por el fascismo hay un pedazo en las palabras en libertad que me parece que resuelve una pregunta que se han hecho muchos escritores o que nos hemos hecho muchos sobre cómo pensar por ejemplo la violencia hoy en día en México y cómo escribir sobre ella sin precisamente estetizarla y hay un párrafo que me gustaría leerles porque me parece que hay algo de lo que ellos dijeron allí que tal vez podría hacernos útil está hablando de la lírica futurista y dice ahora bien supongan que un amigo dotado de esta facultad lírica se encuentre en una zona de vida intensa revolución guerra naufragio terremoto etcétera y venga inmediatamente después a narrarles sus impresiones ¿saben qué hará instintivamente este amigo lírico y conmovido? comenzará por destruir brutalmente la sintaxis al hablar no perderá tiempo en construir las cláusulas le importará un comino la puntuación y la adjetivación despreciará toda cinceladura y matiz del lenguaje y atropelladamente les arrojará los nervios sus sensaciones visuales auditivas olfativas sus fulmineas reflexiones según su flujo apremiante la vemencia del vapor emoción reventará la tubería de la cláusula las válvulas de la puntuación y los tornillos regulares de la adjetivación puñados de palabras esenciales una tras otra sin ningún orden convencional única preocupación del narrador representar todas las sacudidas y las vibraciones de su yo con esto él hace Marinetti hace un retrato de aquel que vuelve de la guerra piensa en cómo narra su experiencia aquel que vuelve de la guerra y es a partir de este párrafo de hecho que o a partir de esta idea más bien que se escribe el manifiesto de la literatura futurista porque el manifiesto de la literatura futurista para ser un texto futurista dice en resumen son sólo ocho puntos se los leo resumidísimos uno destruir la sintaxis dos usar el verbo en infinitivo tres abolir el adjetivo cuatro abolir el adverbio cinco cada sustantivo debe tener su doble seis abolir la puntuación siete máximo desorden ocho destruir el yo incluso el manifiesto está lleno de contradicciones porque en un lado te dice que escribas con el yo y luego te dice que no es una cosa compleja pero todas estas reglas están pensadas desde esta imagen del que vuelve de la guerra y creo que esa es una manera de pensar desde el fondo de pensar cómo escribir en tiempos de violencia pensar cómo responder a esa situación desde la práctica que nos pues nos conforma y desde la que trabajamos y eso creo que le da una dimensión política a cualquier proyecto artístico que en este caso insisto su contradicción sería al lado de eso otra vez la simpatía por el fascismo y estos que están viendo aquí son poemas futuristas que siguen las reglas que les acabo de leer la revolución ortográfica tipográfica la libertad en la ortografía y que hacen una abolición de todo lo que constituye un texto cuando uno se enfrenta al manifiesto futurista básicamente lo que te dicen es deja de escribir porque te piden que no hagas nada de lo que normalmente sabemos o pensamos que es escribir así que te pone enfrente al papel para pensar desde cero de nuevo todo y este quería cerrar con este poema futurista de Marinetti que también tiene esa doble esa condición agridulce de la que hablaba hace un momento al principio porque es un dibujo podríamos decir muy hermoso pero si ustedes intentan leerlo que leer los poemas futuristas además implica hacer un performance yo no lo sé hacer correctamente pero es necesario y este sería algo así como caca 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 no sé a qué les suene eso pero es un bombardeo entonces otra vez cierro con esa imagen agridulce gracias muchas gracias verónica bueno empezamos con un resumen de las vanguardias a cargo de Jaime ahora verónica ha puesto en duda algunos temas a partir de la experiencia del futurismo y vamos a seguir con Viviana Bessunchan una de nuestras principales escritoras hoy en día si Virginia Wolff escribió el libro una habitación propia ella escribió un libro más apropiado para el desorden de los tiempos una habitación desordenada Vivian ha reflexionado mucho sobre la escritura expandida las escrituras colectivas los hipertextos la relación entre los lenguajes de la letra y las nuevas plataformas digitales entonces será muy interesante escuchar ahora la postura de Vivian respecto a lo que estamos discutiendo aquí bienvenida Vivian muchas gracias Juan por la invitación y me da mucho gusto estar con mis amigos que hace mucho no veía una disculpa por la demora una de las paradojas del progreso técnico es que la velocidad del automóvil se ha vuelto extremadamente lenta y bueno el Zócalo está lleno con lectores cosa que me da mucho gusto me gustaría hablar aquí de una investigación en curso no es una investigación académica sino más bien intuitiva y personal de algo que llamaré provisionalmente las comunidades experimentales del disenso y que serían una serie de prácticas y procesos y desbordamientos artísticos hacia la política y la acción colectiva que desde mi perspectiva desde los años 90 o quizá desde un poco antes desde los 80 con el siluetazo argentino y el grupo de acción callejera el GAC están actualizando el espíritu de las vanguardias aunque desde otro lugar y también guardando enormes diferencias frente a ellas la gran dificultad de repensar las vanguardias hoy es que fueron convertidas en parque temático o comodificadas hace muy poco me encontré una app una aplicación situacionista que programa situaciones derivas psicogeografías es decir todos los procedimientos que los situacionistas pusieron en circulación para desafiar las rutinas del mercado del trabajo y entonces te propone un día pasar toda la tarde o toda una jornada en la estación rosa del metro mientras vas tomando fotos y se suben al Instagram y vas encontrando cosas extrañas y otros usuarios de la app la revisan y en ese momento digamos se ve traicionada por completo la aspiración de Guy Debord de criticar la sociedad del espectáculo en la medida en que la propia app se convierte en una organización de espectáculos para otro eso sucedió con muchas de las estrategias de la vanguardia y todas las formas actualizadas de la relación entre arte y política no pueden dejar de pensar en esa posibilidad y en esa capacidad extraordinariamente dinámica y siniestra que tiene el capitalismo de ir capturando a digamos sus adversarios o críticos sin embargo mi exposición es más bien optimista y me gustaría compartir el rastreo de algunas de estas comunidades experimentales del disenso el término proviene de un par de lecturas que han sido muy importantes para mí en los últimos años además del encuentro directo con algunos de estos proyectos y a veces algún tipo de relación afectiva amistosa con ellos la primera lectura es un libro del artista crítico y teórico argentino Reinaldo Ladaga se llama Estéticas de la Emergencia y por otro lado una especie de manifiesto contemporáneo que se llama La Potencia de la Cooperación del artista editor activista y miembro muy activo de la coalición en Comú Podem en Cataluña Marcelo Expósito ambos artistas desde geografías muy distintas han rastreado estos proyectos y colectivos que en lugar de consagrarse a la creación digamos de una obra estable terminada firmada por el autor y luego puesta en circulación en los medios que la modernidad ha consagrado para la cultura el museo la galería la librería la biblioteca el colegio nacional la academia la universidad en realidad se dedican a producir o a construir programas muy complejos de acción colectiva de acción artística donde participan a menudo muchas personas artistas y no artistas antropólogos sociales hackers sociólogos la banda en general pues y que más allá de la producción simbólica y esa es digamos la parte que me parece más estimulante de estos proyectos se van convirtiendo en espacios de aprendizaje colectivo en enclaves donde se va haciendo una construcción directa e intervenida de formas de vida donde se exploran se experimentan como una suerte de laboratorio al aire libre otras formas de convivencia otras economías otras incluso monedas otros intercambios otras formas de circulación y de producción artística otros lenguajes etcétera entonces de algún modo estos proyectos también son artísticos y superartísticos simultáneamente y para ellos el dilema entre la autonomía del arte y el arte comprometido ha sido diluida muchos de estos laboratorios también han reactualizado una estética anarquista del plagio que de algún modo a lo mejor se conecta con la mesa que sigue que se ha convertido en una crítica radical frente al progresivo la progresiva privatización del conocimiento ya han optado por formas comunales de la producción que pensaríamos residuales o sólo posibles en las comunidades indígenas o en los espacios de militancia anarquista pero que desde los años 90 con el movimiento hacker que pasó de ser una especie de logia de programadores frics a convertirse en una de las formas de contracultura más vivas y más potentes en este momento y que se convirtió también en una experiencia extendida no sólo a otras formas de la cultura sino también a la ciencia a pensar en el ADN como un bien común para evitar que sea patentado etcétera y que ha tenido unas enormes implicaciones digamos económicas culturales y éticas uno de los primeros movimientos o más que un movimiento el movimiento de la pantalla que no se da ahí está ahora volvemos sobre eso a ver Vero si me dices cómo es la onda como les decía el progreso técnico bueno les cuento no importa uno de los primeros encuentros que tuve con estas comunidades fue en un viaje que hice en el 2004 con Luigi y Amara que están en la siguiente mesa a Buenos Aires y donde pasamos una larga temporada y donde estaba sucediendo algo inusitado era digamos el momento posterior al corralito a la crisis brutal económica y política donde se había colapsado por un lado el mercado los bancos y por otro se había colapsado el Estado y en medio de ese vacío de ese interregno surgió algo que también reapareció en la Ciudad de México el 19 de septiembre y es una sociedad organizándose a sí misma sin intermediación ni del mercado ni del Estado en ese momento en Argentina empezaron a recuperarse muchas fábricas por sus trabajadores empezaron a surgir escuelas en la calle una enorme cantidad de producciones artísticas hechas con nada donde se reformulaba el lugar del libro y sus formas de circulación y en una de las de los múltiples fanzines revistas y libros muy baratos que compramos allá apareció un personaje o escuché por primera vez de un personaje llamado Luther Blissett y todo mundo hablaba de Luther Blissett por aquí y Luther Blissett por allá y entonces yo les pregunté ¿quién es Luther Blissett? y muy pronto descubrí que era un no una persona ni muchas personas sino en realidad una multitud que firmaba siempre bajo el mismo nombre y firmaba para un montón de cosas de las más desorbitadas y que tenían ese mismo espíritu irreverente disruptivo de las vanguardias como hacer pintas callejeras mandar información falsa a los medios de comunicación para desenmascararlos escribir novelas a muchas manos hacer pegatinas grafitis stencils performance un enorme un arsenal enorme de actividades que pusieron en circulación por toda Europa y que luego se trasladaron a América Latina y que había terminado por transmutar el nombre de un futbolista jamaiquino que había pasado por el Milán que había además sufrido cualquier cantidad de insultos racistas y genófobos que se llamaba precisamente Luther Blissett quiénes eran los que se reunían alrededor o que eran de algún modo Luther Blissett en realidad no se sabe aún o al menos parte de la leyenda dice que algunos pasaron una larga temporada en el sureste mexicano otros que salieron de la Universidad de Boloña otros más que en realidad fueron contagiados y viralizados a través de las redes de internet pero en todo caso lo que me parece relevante del movimiento de Luther Blissett además de que duró mucho tiempo es que surgió justamente en 1994 una fecha paradigmática importantísima como una respuesta al consenso neoliberal y a la subjetividad según la cual there is no alternative como dicen que dijo famosamente Margaret Thatcher y lo que estaba haciendo de algún modo es que como en el zapatismo Luther Blissett era una máscara compartida una especie de selig anarquista que era capaz de estar en cualquier parte y ser cualquiera siendo nadie a esto ellos lo llamaron seudónimo colectivo o nombre múltiple o alias multi usuario que además podía existir gracias a las nuevas tecnologías de la información y al anonimato que lo hacía posible también les voy a contar solo dos o tres de sus acciones más conocidas una de ellas que tenía que ver con sus propósitos de guerrilla de la comunicación que bien nos hace falta en México y que consistía en desenmascarar la simulación mediática consistió en enviar una falsa noticia sobre sobre la presunta desaparición de un ex artista punk llamado Harry Kiepper que había llegado a Italia en bicicleta para subir una montaña y en la cima trazar la palabra arte en ese trayecto según la falsa noticia desapareció y entonces después de este comunicado todas las televisoras de Berlusconi se pusieron a rastrear y a buscar por toda Italia al artista desaparecido algunas de ellas encontraron pistas huellas de la bicicleta trozos de ropa incluso pedazos de uña fogatas que acababan de ser encendidas cuando pasó lo de Frida Sofía pensé si un Luther Blisett local en mi excesivo optimismo había creado a Frida Sofía para desenmascarar a Televisa hasta ahora no lo ha reivindicado una vez que el fenómeno se volvió viral y todas las televisoras tenían su propia versión alguna había dicho incluso que había encontrado al cuerpo inmediatamente Luther Blisett mandó un contracomunicado diciendo que todo era una ficción que Luther Blisett lo había inventado y que como siempre los medios mienten se oye por ahí otra de las acciones de Blisett es que hackeó la página web del Vaticano espero no ofender a nadie aquí con textos heréticos y pequeños cambios en las palabras que fue consultado durante un año ahí está Luther Blisett fue ese es el rostro que se hizo además en Photoshop con una suma de muchos rostros nadie se dio cuenta de del hackeo hasta un año después y por último otra de las acciones protagonizadas por Blisett fue que esta es un guiño claramente dadaísta aparecer en una feria de arte en España internacional ARCO creo que se llama vestido de negro con capucha haciendo mucha laraca y interrumpió justo cuando le estaban haciendo una entrevista a la infanta interrumpió la transmisión para leer otra vez un manifiesto un manifiesto bastante mal escrito porque también no se puede volver al manifiesto sin ser un poco irónico e irreverente con el manifiesto mismo y le pintó unos bigotes a una Mona Lisa que llevaba en un póster la referencia Duchamp en realidad tenía que ver con esta idea de la huelga del arte es decir de retirarse de la sobreproducción artística en plena producción para evitar justamente empezar a ser capturado digamos por los mecanismos del mercado algo más que para mí es muy importante porque tiene que ver con la escritura a lo mejor algunos de ustedes incluso han leído alguna de estas novelas que Luther Blissett escribió de manera colectiva tumultuosa a muchas manos como un pulpo una de ellas se llama Q que es una novela muy abigarrada que sucede en el medievo y que a grandes rasgos narra la forma en que una sociedad va emergiendo en medio del caos esta novela podía además ser intervenida comentada modificada en internet por los lectores y por los usuarios y también podían descargarla porque esta fue otra de las grandes militancias de Luther Blissett podía ser descargada redistribuida puesta en circulación de manera libre siempre y cuando se hiciera sin fines de lucro a mí me parece que Luther Blissett podría ser un personaje salido de la imaginación de Macedonio Fernández nuestro primer vanguardista latinoamericano o quizá incluso ya adelantándose mucho el primer escritor postliterario o conceptual como lo ha llamado Piglia y Graciela Esperanza como ustedes saben Macedonio Fernández fue un escritor anarquista cuya máxima aspiración era desaparecer y que se dedicó a sabotear sistemáticamente la publicación de su obra y que era más bien conocido por su conversación algunos llegaron a afirmar que era una invención de Borges de algún modo Macedonio igual que Luther Blissett están haciendo una crítica radical no sólo y esto me parece también muy relevante de la crisis de representación democrática donde cada vez nos sentimos menos representados sino también una crisis de la representación estética es decir como el lugar del autor ahí traía un juego muy bueno en el PowerPoint para que compararan a Trump con un autor firmando autógrafos muchas gracias siguiente 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 hasta que encuentren a ella Trump ahí bien ahí está entonces ahí tenemos al autor cubierto por el isolator que es esta máquina que lo mantiene concentrado en su interioridad en su imaginación en su inspiración en su genio aislado del contexto y del mundanal ruido del malestar social y después él firmando escribiendo en soledad con su lápiz y su papel y su papel y enseguida tenemos encuentren ustedes traté de hacer mi juego de montaje con el rudimento del PowerPoint tenemos a este hombre tomando decisiones que afectarán a miles de millones de personas en el mundo también un poco en su cápsula oyéndose solo a sí mismo y estampando su firma sobre un papel me parece que lo interesante de estas comunidades ya me dicen cuando me vaya terminando de estas comunidades del disenso no solo Luther Bisset sino algunos otros colectivos de los que hablaré si da tiempo es que están haciendo simultáneamente una crítica de la representación social de la representación democrática de la democracia liberal y también del régimen estético moderno que sigue prevaleciendo otro momento interesante del que hablaré muy brevemente y que tiene que ver justamente con esa primera imagen de la que habló Jaime Moreno es esta película de Peter Watkins un cineasta inglés que se llama La Comuna de París La Comuna 1871 cuyo proceso es un dispositivo complejísimo que echó a andar la posibilidad de una serie de interacciones sociales dilatadas en el tiempo y que excedían la propia formalización de la película y su exhibición les cuento brevemente Watkins convocó a través de una serie de mecanismos en la prensa y en las redes a más de 200 vecinos de París que se representarían a sí mismos entonces hay aquí también un desbordamiento o una idea de la representación expansiva de tal forma que los vecinos de las provincias encarnarían los personajes de los vecinos de las provincias y los conservadores que fueron convocados a través de medios conservadores los conservadores de Versalles encarnarían a los conservadores de Versalles para la composición colectiva que con 200 personas puede ser algo muy complicado si no es que imposible Watkins creó un par de instancias muy interesantes por un lado una serie de talleres donde los participantes asistían y eran talleres con historiadores donde se leían libros de historia archivos documentos registros y un enorme un gran acervo documental que era discutido y analizado por todos y por otro había una asamblea permanente donde los participantes se ponían de acuerdo sobre cómo debían ser los sucesos de la película cómo construir sus personajes en qué tipo de interacción que es realmente un dispositivo de una enorme complejidad en la película todo el tiempo los personajes están oscilando y hablan no sólo de lo que sucede en la comuna de 1871 sino de los problemas presentes vigentes que no fueron resueltos de tal forma que un grupo de mujeres que está hablando en qué comisiones participar termina hablando sobre los problemas de la desigualdad de género del trabajo doméstico no remunerado etcétera en el presente lo más relevante de la película es que dura seis horas la pueden ver en YouTube en partes por supuesto la televisora que la produjo se negó a transmitirla por muchas razones pero sobre todo por su duración y entonces la asamblea que se había constituido previamente creó de manera autónoma sin la presencia de Watkins es decir apropiándose de la película que también era de ellos una serie de mecanismos para ponerla en circulación uno de los más importantes es que las llevaron a sus barrios de regreso las proyectaron ahí y después de las seis horas de proyección realizaron asambleas que duraban otras seis horas maratónicas donde se discutían las grandes tensiones sociales contemporáneas y de hecho se articularon a partir de estos circuitos varias acciones varios momentos de acción directa y varias organizaciones muy articuladas de inmigrantes de mujeres de precarios etcétera hay más ejemplos pero ahí le paramos por el momento nada más muchas gracias Vivian nos lleva a un tema esencial que es la apropiación del mercado de las vanguardias su conversión en parque temático pero también las posibles derivas creativas que pueda hacer para poner esto todavía en duda y refrescar y renovar las vanguardias como las prácticas colectivas los experimentos gregarios de disenso y esta idea del anotimato el atribuir las obras a Luther Bisset o algún otro artista la creación muy interesante de un colectivo que rebasa la intención artística es decir que una vez hecha la película se convierte en una asamblea permanente que sigue actuando más allá de esto es una manera desde luego sumamente interesante de darle nueva energía a la idea de transformación colectiva de la realidad a partir del arte y hemos estado hablando en esta mesa desde que Jaime empezó con algunos ejemplos básicamente de la tradición francesa aunque ya aparecieron los ejemplos de Leopoldo Méndez y de Orozco luego Verónica nos llevó al futurismo italiano y ahora hemos estado viendo varias prácticas de reflexiones en Argentina en Europa que nos planteaba Vivian pero tenemos que aterrizar el tema desde luego en México y entonces esto nos lleva a Daniel Aguilar Rubalcaba nacido en León Guanajuato avecindado en la colonia Buenos Aires en donde está el colectivo Bikini Wax que va a presentar un performance después de las mesas y que nos ha traído las esculturas y piezas artísticas que están llenando los patios y las escaleras del colegio nacional Daniel pertenece al colectivo y ha hecho algunos de los yo creo que diría yo de las piezas más interesantes del arte contemporáneo que relacionan lo que es un proyecto artístico con la sociedad contemporánea yo vi uno de sus trabajos que me parecen más estimulantes ¿por qué no soy tu amigo? y que tiene que ver con la crisis económica de tantos mexicanos los mexicanos que se quedaron sin la posibilidad de crédito que eran deudores de Bancomer y él participó en una beca de BBVA Bancomer para obtener dinero para un proyecto artístico su padre había perdido dinero por no poder pagarle a ese mismo banco y entonces él puso un anuncio en el periódico y dijo que si había alguien que se llamara como su padre porque él no podía darle dinero a un familiar por los reglamentos de la convocatoria en la que él había participado obtuvo la beca y cómo utilizar ese dinero para que alguien que ha sido abusado por el banco pueda pagarle a ese mismo banco entonces puso un anuncio en el periódico buscando un homónimo de su padre Juan Manuel Aguilar lo encontró le dio el dinero pero naturalmente la pieza pues no podía ser simplemente para recibir dinero de Bancomer y dárselo a otra persona para que pagara una deuda a Bancomer tenía que haber una mediación artística así lo hizo y entonces él creó no un papel moneda que es el que conocemos nosotros sino un papel poesía con libros de Sor Juana Inés de la Cruz y de Nezahualcóyotl recicló estos libros en billetes que se convirtieron en una obra artística que fue comprada por un descendiente de Espinosa Iglesias es decir de la dinastía Bancomer y con eso obtuvo el dinero le pudo dar el dinero a este Juan Manuel Aguilar para que pagara su deuda si alguno de ustedes tiene una deuda y necesita crédito Daniel es la persona indicada para a través del arte solucionarle sus problemas es realmente un proyecto extraordinario porque pone en cuestionamiento digamos los absurdos de la economía y encuentra un vehículo a través del arte de resarcir así sea de manera parcial esta situación pero sobre todo de visibilizar el absurdo de la economía capitalista que tenemos entonces creo que estamos ante una de las figuras más interesantes del arte contemporáneo y bueno pues después de todo lo que hemos estado diciendo pues pasamos a la actualidad de lo que es el arte en México con Daniel no pues gracias pues digo a mí de lo que me gustaría hablar en esta presentación participación es de primero dos cosas ¿no? lo voy a hacer en dos momentos uno en el momento presente y otro en el futuro voy a empezar con el momento presente y en ese momento presente voy a hablar de algo que pues he estado investigando hace poco bueno desde hace tiempo este he estado investigando el trabajo de David Alfaro Siqueiros me interesa específicamente el trabajo de Siqueiros en relación a los otros muralistas a Diego Rivera y a Orozco porque Siqueiros de alguna manera tenía un manejo de no solamente de los materiales sino de los conceptos que lo hacían sumamente original ¿no? y eso fue en primera instancia una de las cosas que me dio atención pero también como había mencionado Juan pues una de las cosas que me interesa es la economía y me interesa precisamente la crítica a la economía política y en este sentido me interesan pues el pensamiento marxista y lo que quiero atender en esta conversación es la tradición marxista o la estética marxista en México y creo que se puede trazar quizá con una de sus figuras más influyentes que Siqueiros una línea de continuidad no necesariamente de actualización sino de permanencia ¿no? ¿cómo es que esta revolución estética marxista ha continuado hasta nuestros días? me interesaría trazar esa línea de continuidad desde un concepto que Siqueiros inventó que se llamaba integración plástica la integración plástica era como una especie de mexicanización de la noción de obra de arte total ¿no? o sea de combinar o de no tener una bueno como ya mencionaba Vivian o sea como esa superación entre la autonomía del arte y la y la vida ¿no? y la práctica política o la práctica social y esta noción de integración de este plástica creo que hay una hay una línea de continuidad desde Siqueiros hasta nuestros días y junto con otros amigos hemos estado así como pensando como cómo es que esa línea se traza ¿no? y una de las quizá figuras o como personajes que además ha llamado nuestra atención es el profesor Alberto Híjar que se considera o bueno él se consideró o lo siguen considerando como uno de los herederos teóricos de Siqueiros ¿no? Alberto Híjar además de haber sido profesor de la facultad de filosofía y letras y de haber sido muy influyente durante el movimiento estudiantil también fue una persona políticamente bueno sigue siendo una persona políticamente activa ¿no? al igual que Siqueiros un agitador social bueno de alguna manera esto es como el marco creo que esta línea de continuidad o esta relación que se establece entre Siqueiros y Híjar continúa hasta LZLN ¿no? dicen por ahí se supone de hecho Híjar lo menciona en algunos de sus textos no lo no lo aclara pero solamente lo comenta así como superficialmente pero él habla de Rafael Guillén y dice no pues Rafael Guillén o sea menciona a Rafael Guillén constantemente y aparentemente parece ser que Rafael Guillén pasó por alguno de los cursos del maestro Alberto Híjar ¿no? que eran los cursos de el curso de arte vivo que dio en la facultad de arquitectura durante los 50's y 60's y en este curso lo interesante es que el maestro empieza a incorporar debido a que bueno Híjar también tiene influencias o además de Siqueiros tiene otra influencia muy grande que es Adolfo Sánchez Vázquez ¿no? y entonces dentro de sus clases empieza a incorporar al marxismo como una metodología no solamente de práctica política sino estética ¿no? después del 68 después del movimiento estudiantil la izquierda de alguna manera se radicaliza ¿no? y empieza a surgir varios grupos guerrilleros Alberto Híjar perteneció a uno de ellos que es las Fuerzas de Liberación Nacional era un miembro activo de este grupo este grupo era muy interesante a diferencia de los otros grupos guerrilleros de ese momento porque este grupo se mantenía en la completa clandestinidad por algún mal movimiento los cacharon y encontraron varias casas de seguridad distribuidas unas en Monterrey otras en Estado de México y después como un mes después de la muerte de Siqueiros en el 74 Alberto Híjar es capturado ¿no? y es este secuestrado por el Estado pero debido a su prestigio académico pues y a la presión que hace la vida de Siqueiros es encontrado rápidamente ¿no? entonces solamente lo desaparecen tres días pero le meten una golpiza en el AGN se puede consultar su testimonio de la platicada que tuvo con la gente esa y entonces después de esta presión Alberto Híjar crea el taller de arte e ideología lo que me parece interesante de este de este taller es que surge de un curso de filosofía bueno de un curso de la facultad de filosofía y letras ¿no? y los participantes al igual que como ya se ha mencionado de muchas de las propuestas pues que se han discutido acá pues también una de las condiciones era que la como la autoría era colectiva y había como varias este o sea tenían como una manera muy organizada de trabajar entre ellos como les mencionaba la la autoría grupal de alguna manera pues muy basados en la gráfica pero también pensando desde medios que no necesariamente eran tradicionales bueno esta es como la declaración de principios del taller de artideología este bueno esta es la ah esta esta me interesa porque es la descripción de una pieza que mandaron a la Bienal de París en 1976 que es la décima Bienal Bienal de París y no encontré mucha documentación pero me parece interesante porque es una de las primeras se puede considerar como de las primeras esculturas en el campo expandido que como que se les llama más o menos en ese momento todavía no se les llama instalaciones pero es como de estas primeras propuestas desde Latinoamérica de pensar quizá un arte que no es ni pintura ni es escultura ni es gráfica y que de alguna manera continúa el proyecto que les mencionaba antes de integración plástica y bueno me parecía interesante en ese sentido plantearlo como continuidad como una continuidad de esta como de la vanguardia o de la estética marxista en el sentido de que bueno Alberto Díjar perteneció al FLN que luego el FLN vendría en el ZLN y si uno analiza mucho o si uno ve los comunicados que redacta el subcomandante Marcos o la producción gráfica de los zapatistas esta es una pintura que vimos unos amigos y yo en Noventic en el comparte que hicieron y se puede trazar creo esto nada más es como una investigación también muy que todavía no está totalmente cerrada pero de alguna manera se puede todavía quizá entender eso desde la materialización misma y la producción misma de las piezas que son piezas que se hacen como en colectivo o sea no vienen firmadas algunas si vienen firmadas por un autor individual pero eran pocas las que estaban en exhibición en este caracol en este caracol zapatista que son como son comunidades autónomas y hacen desde el año pasado hacen un festival de arte que se llama Comparte y en su segunda edición mostraron una serie de pinturas ahorita nada más seleccioné dos y lo que me interesaba precisamente como de esta continuidad de esta vigencia de esta estética marxista es precisamente que la estética marxista si algo tiene o si un problema le es pertinente es la descripción o la crítica o el análisis de la realidad capitalista y lo que me parece muy interesante de estas pinturas es que son una especie de bueno esta son una especie de narración o de versión del sureste mexicano de la acumulación originaria que plantea Marx en el capital de alguna manera en el discurso zapatista y también en estas pinturas siempre está presente la idea de la finca como es el lugar donde donde el finquero es el patrón o es el burgués o es el dueño de los medios de producción y este finquero de alguna manera no es solamente un finquero local sino es un finquero global entonces tiene una serie de recursos estéticos muy muy ricos como que siento que ahí está ahí está presente la como la vanguardia o de alguna manera hay una reflexión sobre el sobre esta tradición marxista y bueno o sea como que eso era principalmente lo que quería decir en relación a la presentación que quería hacer en el presente pero como eso se trata de vanguardia y estética quería como de alguna manera materializar esta petición y hacer un gesto estético de vanguardia que pues me lleva al futuro entonces voy a tratar de ir al futuro de venir y les voy a contar una anécdota esto va a ser el año 2030 no es el año 2017 yo ya soy Daniel que ya creció tengo unos años más y pues les vengo a contar esta anécdota como les decía o sea dentro de las dentro de las cosas que me interesan como en general además de este análisis de como de la economía o de cómo es que funciona el capitalismo es la especificidad sobre las artes o sea como cuál es como es que opera esta la economía o el capitalismo mismo a través de la producción y pues una de las cosas que me interesa mucho pues es como la escuela de pintura mexicana el muralismo y y a pesar de que era una como una intuición o algo espontáneo que tenía por ahí del 2016 lo continuó teniendo el 2030 ¿no? y un día de estos quizá la semana pasada del 2030 me encontraba viendo una pintura de Frida Kahlo que es esta que se llama Sin Esperanza esta foto es del 2030 si ustedes ven o sea esta foto la foto de la pintura es del 2030 me llamó la atención un pequeño detalle hay un detalle ahí si uno analiza la versión de la fotografía que se hizo en 1998 cambia ligeramente es evidentemente por la cámara el tipo de resolución todo eso ¿no? pero no solamente me llamó la atención eso sino hay un tono que no estaba ahí en el en 1998 cuando se hizo la documentación de esta obra ¿no? entonces esta este pollo que está aquí en 1998 tiene un ojo negro pero en el 2030 tiene un ojo azul ¿no? y eso llama mi atención y me hace buscar en otras pinturas de Frida Kahlo elementos así en esa pintura el marxismo dará solo a los enfermos con esta foto de 1993 hay un pequeño y un ligero detalle si ustedes pueden ver en esta foto que se tomó en el 2028 en la del 93 vemos que la pintura es más o menos fiel a la original pero en el 2028 el buitre que es el tío Sam tiene ¿pueden ver? estos elementos no sé exactamente bueno en ese momento no sabía exactamente qué era pero esto me llevó a buscar más imágenes de Frida Kahlo y encontré esta otra que se llama Aparador en una calle de Detroit de 1931 con una foto del 2002 y en esta foto del 2023 cambia ¿no? o sea hay otro elemento aquí en este autorretrato en la frontera entre México y Estados Unidos de 1932 de la foto de la foto del 2005 vemos esta es como la versión quizá que se conserva en algunos libros y en esta versión del 2026 vemos que hay un elemento que evidentemente no pertenece al cuadro ¿no? en esta foto bueno en esta pieza que se llama Yo de mi muñeca de 1937 que se tomó la foto en 1998 podemos ver que en la versión del 2018 encontramos un elemento que no estaba ahí o sea que eran ustedes pueden ver y esto va a suceder el año que entra lo cual me llevó a hacer una investigación quizá más detallada sobre quién es este sujeto yo no pertenezco a las letras yo me o sea como estoy más relacionado con el incluso desde el 2017 hasta el 2030 pues siempre estoy más cercano como al grupo de las artes visuales pero me llama la atención esta cara y así que trato de buscar qué cosas sucedieron en el 2017 y encuentro esto una petición de Change.org que fue más o menos lanzada esta semana una petición de no ingreso de Christopher Domínguez Michael al Colegio Nacional por su discurso machista publicada en Change.org y entonces lo cual me parece chistoso porque en 2018 bueno Christopher Domínguez Michael o sea esta petición después de las instituciones que hice por ahí de noviembre del 2017 ya diciembre del 2017 esta petición realmente recauda muchas firmas pero como el secretario de educación realmente le va y le viene este tipo de comentarios y este tipo de lecturas pues no pasa nada Christopher Domínguez Michael entra al Colegio Nacional da su lectura da su discurso de entrada y al día siguiente desaparece nadie sabe dónde está y entonces desde el 2018 hasta el 2030 Christopher Michael está desaparecido lo que yo creo y mi teoría es que Christopher Domínguez Michael está atrapado en una pintura de Frida Kahlo en el 2018 entra la pintura en el 2026 se empieza a desaparecer o sea no solamente una pintura sino en toda la obra de Frida Kahlo y está tratando de escapar en el 2023 ya solamente en el 2026 es humo o sea como que todavía podemos ver un poco de su cara en el 2023 ya solamente quedan un poquito de sus lentes ¿no? en el 2028 podemos ver que solamente quedan sus gafas y quizá como sus pupilas por ahí perdidas y en el 2030 ya solamente es un pigmento azul azul el de sus ojos mi teoría aquí es que Frida Kahlo sigue a Heriberto Yepes en Twitter y leyó estas páginas estos comentarios que de alguna manera pueden ser quizá un poco dice bueno se parafrasea a otro autor dice que Frida Kahlo es una pintora mediocre y esa no era en Estados Unidos porque reúne todos los requisitos para seducir a la cultura de la queja era una mujer latina bisexual menos valida y comunista pero a lo que me refiero es que todavía se puede pensar o se puede como de alguna manera plantear una revancha de la guanguardia ¿no? y sobre todo si te metes no solamente con una vanguardia sino con la vanguardia surrealista muchas gracias Daniel yo veía con enorme envidia lo mucho que se tardaban en trasquilarte hubiera durado 10 segundos muchas gracias bueno hemos visto la participación también de Frida Kahlo desde el futuro una participación resistente que nos ha traído Daniel yo quisiera que ahora cruzáramos algunas opiniones ahora sí que fulminantes porque luego tenemos otra otra mesa Jaime tú empezaste con el tema más o menos histórico ya llegamos no sólo al presente llegamos a 2030 al futuro ¿no? entonces ¿cómo ves un poco el panorama de vanguardias a partir de presente modernidad futuro? bueno desde que me propusiste Juan participar en esta mesa el principal problema al que me enfrenté fue lo que podíamos llamar la extrema lexicalización de la vanguardia del término vanguardia que significa tantas cosas hay quien no la identifica pero sí la empareja con la idea de modernidad modernidad en la cultura vanguardia en el arte serían casi equivalentes por otro lado uno puede también cuestionar la idea de vanguardia sobre todo en términos de los movimientos que se llamaron vanguardistas por su escasísima duración por sus contradicciones como diría Verónica y por la fácil absorción del mercado al que se oponían esto arte que se gestó en contra del mercado en contra de las galerías en contra de los museos en 10 años ya está en las galerías ya está en los museos ya obtiene precios pues francamente ridículos a veces entonces la vanguardia me pregunto yo no es también una estrategia no sólo de posteridad como me lo planteabas tú de paso al futuro de diseño del futuro sino de legitimación del trabajo del artista es una una de las contradicciones o de los aspectos que más me preocupan sobre todo porque se sigue usando actualmente el término para una cantidad muy variada por ejemplo se habla de vanguardia en la moda vanguardia en la ingeniería vanguardia en las tiendas de ropa en los grandes almacenes está tan lexicalizado que deja de ser funcional realmente en el terreno del arte Verónica un poco al hilo de lo que acaba de decir Jaime digamos tú hablaste ahora pusiste en duda ciertas ideas a partir del futurismo de lo que son las limitaciones de lo que es la vanguardia como un movimiento colectivo más o menos organizado pero inevitablemente el arte tiene que ver con la con la ruptura y ahorita acabamos de ver simultáneamente cómo envejeció Daniel Aguilar Rubalcaba perdió pelo para poder llegar al 2030 y lo vimos perder pelo y simultáneamente trasladarnos al futuro más allá del planteamiento crítico que hiciste sobre las limitaciones de la vanguardia como grupo organizado militante autor de manifiestos la noción de ruptura cómo te sitúas tú en tu propio trabajo como artista visual y como escritora en este plano inevitablemente estás proponiendo cosas nuevas sin necesariamente pertenecer a un ismo lo ves y también ves la posibilidad de actuar en colectivo o crees que la única respuesta es por parte del artista individual bueno son varias preguntas pero espero lograr contestar a todas sí yo estoy de acuerdo que hay algo de la pulsión de lo artístico que tiene que ver con la ruptura y algo de lo que trataba de decir que no sé qué tan uno nunca sabe qué tan claro logra decir las cosas pero que también esa pulsión artística es la contradicción en sí misma y creo que en principio lo que puedo decir es que en mi práctica artística lo que he tratado de hacer es eso tratar de entender mis propias contradicciones y resolverlas de la manera más transparente posible es decir si hay algo que no va a coincidir del todo o que no es como yo hubiera deseado que fuera en términos de cualquier tipo es decir de las condiciones de trabajo que acepto o no acepto las condiciones de producción que acepto o no acepto con las que produzco o no produzco algo lugar donde lo muestro etcétera 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 todo nunca la verdad es que nunca ha pasado que sea perfecto siempre hay algo que no entonces en ese sentido pues tratar de trabajar con esas contradicciones o como dices pivac abrazarlas ese es como el rollo en el que he estado pensando este año mucho para ver hacia dónde llevarlas y en términos de lo colectivo me interesa he participado durante muchos años con Tumbón Ediciones que creo que es el colectivo más estable al que he pertenecido pero pertenecía a otros durante la la carrera que fueron muy importantes en mi formación y de los que probablemente nadie sabe porque también soy de una generación sandwich que quedó opacada por la historia del boom del arte contemporáneo mexicano del 2000 pero digamos que todas esas experiencias en las que recuerdo en ese colectivo habíamos terminado por aceptar que éramos más bien una reunión de individualidades más que un colectivo como tal pero sobre todo en Tumbona que durante ocho años fui puedo decir creo casi todos los miércoles a una reunión con los Tumbones entendí muchas cosas de la colectividad y sobre todo de lo que significa la colectividad para hacer un proyecto que en el fondo no es tuyo porque lo que hacía o lo que hace Tumbón Ediciones es editar libros de otras personas y creo que eso es lo que es importante de la colectividad como tratar de ocultar el autor que podrías ser para hacer otra cosa y no como los nombres que digamos conforman a esa colectividad algo así no sé si contesto espero que sí Muy bien muchas gracias Vivian me gustaría también que dijeras algo de tus propios procesos de escritura después de la reflexión que nos hiciste tan estimulante un poco que compartas en qué estás metida en tus propios procesos de escritura a la luz de lo que comentaste Bueno no sé si decir esto aquí estoy haciendo una máquina de plagios sistemáticos ya estoy consultando a una multitud de abogados para que acudan a defenderme pero antes quería darle las gracias a Daniel por haber renovado la idea de futuro que parecía ya caduca digamos con la amenaza del cambio global parece que no íbamos a llegar al 2050 y quizá una de las posibilidades o de la relevancia del espíritu inconforme y crítico y de los colectivos artísticos sea volver a crear posibilidades de futuro yo estoy en un proceso estoy desescribiendo es decir durante mucho tiempo me preocupé por escribir bien y ahora estoy desandando el camino me estoy acercando a una escritura cada vez más mala no sé si es el efecto de las redes sociales y de Twitter pero la cercanía yo creo que con artistas visuales con artistas contemporáneos con otras disciplinas con gente que hace teatro expandido y también el trabajo en la tumbona que tenía que ver con buscar otras formas de escritura hay una colección que se llama Anómalos donde publicábamos todo lo que no tenía clasificación posible en la literatura y la publicación misma del archivo Carrión tuvo un efecto devastador en mi carrera literaria y ahora estoy más bien en procesos interdisciplinarios donde la escritura no es una forma de aproximación estable a la realidad sino donde intervienen muchas otras personas y también me produce vértigo como decía Verónica pero también me parece muy estimulante siento que hay una especie de parálisis en la reflexión teórica de la literatura en México y en términos generales siento que los formatos siguen muy atados a la tradición decimonónica de los géneros de la novela aunque por supuesto hay desbordamientos en muchos sentidos y he visto que en las generaciones más jóvenes que están más cerca de otros medios técnicos si está pensándose la escritura desde otro lugar y también trato de conversar mucho con ellos para que antes de que sea ya demasiado anciana aprenda algo gracias Seinfeld dice que los calvos vienen del futuro ¿no? ¿cómo te sientes ahora que eres un calvo y que vives en 2030? ¿cómo recuerdas desde 2030 un día de octubre de 2017 donde estuviste pues también lo recuerdo con frío nada más que decir tenemos tiempo para dos preguntitas porque luego viene la mesa sobre anarquismo y cultura no sé si alguien quiera plantear algo tenemos un servicio de peluquería aquí afuera también para los que quieran sí adelante ¿se podría decir que Picasso fue el más vanguardista de todos por tantas revoluciones que acudió en la pintura por supuesto en pintura bueno yo no usaría desde luego un criterio de cantidad más vanguardista yo diría que no hay más vanguardistas el rasgo digamos definitorio de Picasso es que es un artista que cambiaba todo el tiempo que fue cambiando y cambiando y cambiando hay una etapa posterior a la primera guerra mundial donde las vanguardias por un lado aparece Dada pero por otro lado las otras vanguardias entran en una etapa que se llama el regreso al orden un neoclasicismo y Picasso volvió a eso es la época neoclásica la época rosa pero no se quedó ahí como tantos otros alguien que regresó al neoclasicismo fue Diego Rivera y ya más o menos se quedó allí a lo largo de su carrera avanzando pero nunca nunca tuvo esa actitud digamos de Picasso de deshacer lo que ya había hecho y volver a hacer y volver a hacer Sí aparece que ya al fondo no vemos nada ahí está adelante por favor Hola buenas tardes buenas tardes yo bueno tengo dos preguntas espero que las pueda expresar la primera bueno es tomando en cuenta el avance del arte la tecnología de los nuevos descubrimientos científicos y todo el universo de información que existe en internet estamos listos para el futurismo o solamente estamos cayendo en un juego vertiginoso que acompleja más la vida del hombre y la segunda es el arte hace mejores personas gracias el futurismo bueno el futurismo al que yo me refería es el del principio del siglo XX y que se hicieron llamar así como un movimiento pero creo que tú te refieres si entiendo bien a la idea del pues de lo que vendrá así como del futuro desconocido y si estamos preparados para ese futuro con todo el desarrollo tecnológico que nos rodea y pues pienso que que más bien el futuro ahora sí que como como decía ¿cómo se llamaba esta película? Soy Len Green en español cuando el destino nos alcance o sea creo que más bien el futuro nos va a alcanzar eventualmente y coincidiría en todo caso con lo que dijo hace un momento Vivian que es que si acaso el arte puede ser útil para algo sería un poco para tratar de repensarnos contenernos frente a ese destino que vendrá y imaginar esa utopía que nosotros no tenemos y que los artistas de las vanguardias de principios del siglo XX sí imaginaron digamos y que a nosotros creo que todavía nos toca imaginarla en este 2017 todavía creo que estamos a tiempo de imaginar una utopía para este siglo Vivian ¿quieres contestar tú el arte nos hace mejores personas? Creo que es la indicada Híjole nos hace personas maliciosas y poco sumisas en todo caso a mí lo que me interesa del arte es la forma en que puede leer de manera lateral la realidad y desde distintos lugares como un ojo de mosca y entonces todos esos planos de la complejidad contemporánea que es impresionante a veces nos avasallan y a mí a través de la lectura y del acercamiento a otras obras por lo menos entiendo un poco lo que está sucediendo también creo que hay colectivos y hay formas de entender el arte en este momento que tiene que ver un poco con las comunidades del disenso como las queramos llamar que si están planteando formas plásticas de entender la política es decir como las esculturas sociales de las que hablaba Boyce que son experimentos también de otras formas de convivencia hipotéticas debatibles posibles hace poco y con eso termino le preguntaron a un ex ministro de cultura en Brasil durante los disturbios de hace algunos años que opinaba del movimiento For Adoation que es este movimiento que empezó con unas bandas de roca autogestionados y terminó construyendo casas comunitarias por todo Brasil una moneda propia una red de comunicación independiente casi un mundo paralelo y él dijo un poco con preocupación me temo que si alguna nueva idea de política va a surgir en el mundo esa va a salir de ahí muchísimas gracias Borges dijo lo único que sabemos del futuro es que difiere del presente no sabemos cómo será sólo sabemos que será distinto pero estoy absolutamente seguro de que cuando ocurra algunas de las cosas que ahí sucedan tendrá que ver con lo que se había dicho en esta mesa muchísimas gracias por haber venido y los esperamos para la siguiente mesa la otra revolución anarquismo y cultura y luego el performance gracias